Gracias Romina, muy buena tarde, así es, nosotros nos encontramos sobre la avenida Hidalgo y ha continuado la llegada de fieles que se concentran en el Templo de San Hipólito para agradecer o pedir un favor al patrono de las causas difíciles. Vas a poder observar en imágenes de Juan José Vázquez que hay algunas otras afectaciones también debido a esta situación. Una de ellas, la línea 4 del Metrobús tiene modificaciones, únicamente está ofreciendo servicio del Teatro Blanquita a San Lorenzo, Pantitlán y Alameda Oriente respectivamente. No se cuenta con servicio desde Museo de San Carlos y hasta Bellas Artes, por supuesto la estación Hidalgo pues es la más afectada, ahí la pueden observar en este momento. También debido a la llegada de fieles, hay cortes a la circulación vehicular totalmente cerrada a la avenida Hidalgo, esto de Paseo de la Reforma y hasta el Eje 1 Poniente Guerrero. Sobre Reforma ya únicamente van a encontrar afectada el carril lateral con dirección hacia la avenida de los Insurgentes, pero tomen en cuenta, anticipa su salida de casa para evitar retrasos y contratiempos y por supuesto conduzca con mucha precaución en la zona porque hay un constante cruce peatonal. Regreso contigo, buena tarde.